El día de hoy tenemos una sesión planeada con el área de proyectos cofinanciados de la dirección de investigación y es cómo presentar o formular una propuesta de investigación. Entonces los voy a dejar con Ángela María Sánchez, ella la coordinadora del área de proyectos cofinanciados y con Carlos López que es gestor de esa área. Ángela. A todos ustedes de verdad que muchas gracias por aceptar la invitación. En la primera parte nos va a acompañar Carlos López quien va a hacer todo, cómo se formula una propuesta de investigación y al final vamos a tener una sección de preguntas y un que vamos a ver al final. Entonces vamos a arrancar con Carlos. Les agradecería entonces muchas preguntas al final para que esto sea algo realmente dinámico de lo que esperamos nosotros en la dirección de investigación esperando que ustedes van a hacer ese relevo generacional en la formulación de propuestas de investigación institucional. Entonces Carlos tienes la palabra. Buenas tardes, mi nombre es Carlos Alberto López, soy ingeniero metalúrgico con una maestría en gestión tecnológica. Llevo trabajando en este tema de proyectos de cofinanciación cerca de 13, 14 años. He trabajado antes de trabajar en la Universidad AFIT, he trabajado en centros de desarrollo tecnológico donde también formulamos propuestas de investigación o desarrollo tecnológico e innovación para empresas industriales, no solamente de acá de Antioquia, sino de toda Colombia, a los diversos mecanismos que existen en el país para cofinanciar proyectos como son Colciencias, el SENA, Impulsa y también algunos organismos internacionales que lo vamos a ver durante el desarrollo de la charla. Entonces digamos el contenido general de la charla que vamos a tener hoy en estos elementos a tener en cuenta para formular propuestas de investigación. Son estos criterios principales que debemos desarrollar, diseñar para construir una buena propuesta de investigación con el objeto de alcanzar recursos para su ejecución. También vamos a ver algunas de las entidades tanto a nivel nacional como internacional que cofinancian este tipo de proyectos. Uno de los aspectos importantes o elementos importantes que debemos tener en cuenta son como estos criterios de evaluación, estos criterios de presentación de las propuestas que van en función del tipo de entidad que nos cofinancian estos proyectos. Entonces ahí tenemos que ser muy asertivos en definir bien esta problemática de investigación, definir bien el problema de investigación, qué tipo de proyecto vamos a adelantar, si es un proyecto de investigación, si es un proyecto de desarrollo tecnológico, si es un proyecto de innovación. Hay entidades que diferencian muy bien este tipo de, esta tipología de proyectos y allá tenemos que identificar y estudiar bien digamos estos requisitos que estas entidades a las cuales estamos aplicando tienen para la recepción de sus proyectos. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Como vamos a ver más adelante, ya casi al final de la presentación vamos a mostrar algunos ejemplos de proyectos, de convocatorias que ha tenido, por ejemplo, Colciencias. ¿Alguien conoce aquí o no conoce a Colciencias? Todos la han oído mencionar. ¿Quién no conoce a Colciencias o la ha oído mencionar? Por ejemplo. ¿Todo el mundo la ha oído mencionar? Muy bien. Entonces estos son algunos elementos a tener en cuenta para formular una propuesta de investigación. Entonces vamos, digamos, a definir inicialmente el tema de investigación. Hay unos, la definición de investigación tiene unos, pues es algo que digamos tiene cierto grado de subjetividad. Eso depende de cierta, de qué institución está apoyando el proyecto, tiene alguna definición. Esta es una definición que da Colciencias de proyectos de investigación con las cuales se evalúa los distintos proyectos que llegan a esta institución. Colciencias saca, digamos, diversas convocatorias al año. Estas convocatorias tienen diversos propósitos. Por ejemplo, este año ha sacado cerca de 35 convocatorias. Cada una de estas convocatorias tiene un fin, un propósito específico y va dirigida a determinado grupo muy particular, bien sea un sector industrial o un sector de la comunidad científica, como por ejemplo, proyectos de biotecnología, proyectos de materiales o proyectos en tecnología de la información y las comunicaciones. Entonces ellos definen acá estos conceptos. Entonces definen el concepto de ciencia, tecnología e innovación, que es un proyecto de ciencia y tecnología e innovación, que es la investigación y el desarrollo experimental. Entonces, por ejemplo, lo que es los proyectos de investigación nos dividen ellos en investigación básica, investigación aplicada y desarrollo experimental. Aparte de eso nos definen el desarrollo tecnológico. Aparte de eso nos definen qué sería, qué elementos importantes componen un proyecto de innovación. Y a su vez, por ejemplo, el concepto de innovación lo dividen en innovación de producto, innovación de proceso e innovación organizacional. El punto importante acá es que cuando estamos preparando una propuesta de investigación debemos tener claro estos conceptos, porque cuando se trata de buscar recursos de financiación con alguna de estas entidades externas, ellos tienen estos criterios. Entonces, el primer criterio que ellos utilizan para evaluar uno de estos proyectos es si el proyecto es de investigación, si lo han definido como o lo que esperan recibir ellos en sus requisitos que han puesto para la recepción de proyectos, si es un proyecto de investigación básica, si es un proyecto de investigación aplicada o si es de desarrollo experimental. Un ejemplo concreto de este tipo es una de las entidades que cofinancia proyectos en Colombia, muy importante es el SENA. Entonces, digamos, el SENA tiene recursos para financiar estos proyectos, pero a diferencia de conciencias, no financia, no recibe propuestas que contengan elementos de investigación básica, sino que todos los proyectos que recibe el SENA deben tener la característica de ser proyectos de investigación aplicada o de desarrollo experimental que redunden en un desarrollo tecnológico o en una innovación. Si llega un proyecto con características de investigación básica, ellos no lo tienen en cuenta, ni siquiera lo evalúan y devuelven el proyecto a aquellas personas o entidades que enviaron esa propuesta. Entonces, digamos, es importante tener en cuenta estas definiciones a la hora de que estemos preparando nuestra propuesta o nuestro proyecto de innovación. Entonces, la investigación, como un trabajo continuo, o sea, la característica principal de un proyecto de investigación, la idea que nos vamos a centrar hoy, es que genera nuevo conocimiento. O sea, todos los proyectos que presentemos con esta característica de investigación es que vamos a ir un poco más allá del conocimiento que existe actualmente. La entidad que en Colombia recibe, tiene recursos principalmente para apoyar ese tipo de proyectos de investigación es Colciencias. Como le dije, las otras entidades como Impulsa o el SENA, que vamos a ver más adelante, su foco son los proyectos más de desarrollo tecnológico o de innovación, pero los proyectos de investigación son los de Colciencias. Y en este punto es muy importante porque, digamos, el concepto general que existe casi en todos los países del mundo, y en Colombia también, es que la generación de conocimiento, si bien le compete a toda la sociedad, es una de las principales actividades que deben adelantar las universidades. Y uno de los criterios que se utilizan para la evaluación de los proyectos en este tipo de convocatorias es que el proyecto de investigación es aquel que mueve un poco, bastante o mucho, pero que en general tiende a mover la frontera del conocimiento. O sea, yo a través de la ejecución de ese proyecto de investigación voy a generar nuevo conocimiento. Si yo no logro demostrar que estoy generando nuevo conocimiento, ese proyecto de investigación no es evaluado, o si es evaluado, es rechazado en la evaluación por los criterios que se tienen. Digamos, esa es la principal característica. ¿Y cómo sabemos o cómo nos identificamos si nuestra idea de proyecto genera nuevo conocimiento? Esto lo vamos a ver enseguida. Entonces, vamos a tener en cuenta algo muy importante. Los recursos son limitados para ejecutar proyectos. Entonces, en cualquier parte del mundo, en cualquier parte del país, cualquier institución, sea una universidad con la Universidad AFIR, cualquier universidad pública o privada, o cualquier otra de las entidades del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, debe buscar recursos externos para ejecutar los proyectos, porque los recursos internos de las universidades, como la de AFIR, por ejemplo, cualquier universidad, pues son limitados. Y una institución como esta genera muchas ideas de proyectos, algunos de los cuales no caben o no es procedente financiarlo dentro de las convocatorias internas. Por eso se trata de buscar recursos externos para ejecutar estos proyectos. Pero, igualmente, los recursos son limitados. De ahí la importancia de presentar, de tener bien claros los criterios para formular y estructurar una adecuada propuesta de investigación. ¿Usted puede decir ahora la diferencia de los tipos de investigación? Pues, de básica y aplicada, no me quedo. Sí, sí. Ahorita las menciona bien, es que yo no las sé. Sí, correcto. No, repasemos las ya de una vez. Sí. Repasemos las ya de una vez, nos parece pertinente, la repasamos rápidamente. Investigación básica. Consiste en trabajos experimentales o teóricos que se emprenden principalmente para obtener nuevos conocimientos acerca de los fundamentos de los fenómenos y hechos observables sin pensar en darles ninguna aplicación o utilización determinada. O sea, es investigar o trabajar sobre una determinada problemática o necesidad con el hecho de, vamos a mirar cómo se está comportando determinado fenómeno. Pero no nos interesa que los resultados de ese proceso de investigación sean aplicables. Lo que nos importa es cómo avanzar en el conocimiento de determinado fenómeno en el cual nosotros pensamos que todavía hay cierto grado de incertidumbre, que todavía hay cierto grado de desconocimiento. Entonces, esa falta o esa falta de conocimiento en esa determinada área, en esa determinada área, vamos a investigarla, pero no tenemos el afán de que los resultados que obtengamos los vamos a aplicar. Simplemente es para mirar nuevos, cómo se comporta el fenómeno, nuevos conocimientos. En cambio, la investigación aplicada es muy similar a la definición, pero ahí sí vamos a trabajar sobre una necesidad o una problemática con un fin determinado. Entonces, por ejemplo, podemos decir, necesitamos trabajar sobre mejorar las propiedades mecánicas de un material porque lo estamos trabajando, digamos, en una mina y se nos está fracturando la maquinaria permanentemente o muy seguido. Entonces, ahí abordamos una investigación aplicada en resolver una problemática sobre la fragilidad de un material. Entonces, avanzamos en el conocimiento de qué está pasando con el material y cómo mejoramos sus propiedades, por ejemplo, a través de una nueva composición química durante su fabricación por fundición o a través de un nuevo o mejorado proceso de tratamientos térmicos. Entonces, ahí avanzamos en el conocimiento de ese material a través de sus procesos de fabricación o sus procesos de transformación aplicado a una necesidad que fue solucionar un problema de fragilidad y de daño de la maquinaria en ese producto. Mientras el desarrollo tecnológico... Es ahí clara la definición de los dos conceptos. Investigación básica y aplicada. ¿Hay alguna parte del proyecto donde uno especifica eso? ¿O eso es en la justificación del proyecto? Es que yo nunca he hecho un proyecto. Sí, sí, sí. Eso hace referencia a lo que les mencionaba anteriormente. Y lo vamos a ver en parte más adelante, pero sí es bueno tener esa claridad ya. O sea, como les dije, hay múltiples entidades que financian proyectos, pero esas entidades ponen como los requisitos. Entonces, ponen los requisitos. Entonces, acá en esta convocatoria, Colciencia ha acabado este año, este año 35 convocatorias, este año 35 convocatorias. Una de esas convocatorias se llamó, que fue la número 712 de Colciencia, Ciencias Básicas. Entonces, ahí eran solamente proyectos que aplicaran con esta primera definición, investigación básica. O sea, mover la frontera del conocimiento en un área determinada, en una pregunta de investigación, en un tema de interés para los grupos de investigación, mover la frontera del conocimiento. Eso era lo que esperaba Colciencia, mover la frontera del conocimiento en ese tema que se proponía investigar. Entonces, esa convocatoria específicamente, ese 312 de Ciencias Básicas, solo pretendía proyectos de investigación básica. No había que mostrar ahí que lo íbamos a aplicar. Entonces, ahí, ahora lo vamos a ver más adelante, esas convocatorias tienen un formato donde preguntan eso. Explique, por favor, por qué su proyecto se enmarca dentro de esta convocatoria de Ciencias Básicas y cómo piensa mover el conocimiento. ¿Qué nuevo conocimiento va a generar? Lo preguntan explícitamente y lo vamos a ver a continuación. Lo preguntan explícitamente. Había otras convocatorias, que era, por ejemplo, la de Ingeniería, que fue la número 715, por si tienen ganas de, como entrar a la página web de Colciencias y mirar la convocatoria 715 de Ingeniería, donde ya no eran proyectos de investigación básica, sino proyectos de investigación aplicada o proyectos de desarrollo tecnológico, que tomaran una problemática y la aplicaran a solucionar una necesidad o un problema determinado con una posible aplicación en cualquier sector industrial. Pero vamos primero por allá, que el compañero había lanzado a abrirme la mano. Yo tengo una pregunta tal vez tonta, pero ¿a qué se refiere específicamente en este contexto objetivo práctico específico? Objetivo práctico específico. Sí, un objetivo práctico específico es que usted esté solucionando una problemática en un determinado sector económico. usted esté solucionando una problemática en un determinado sector económico y que sea específico, que lo vamos a ver también más adelante, es que usted pueda obtener un resultado concreto. O sea, usted lo van a... que tenga... se le pueda asociar un indicador. Esa es la parte que diferencia este punto. Un resultado práctico es que tenga una aplicación, como les acabé de decir en el ejemplo. Vamos a estudiar una problemática en un material. Entonces, ahí está lo práctico. Vamos a investigar sobre un material que está presentando problemas. Vamos a investigar qué está pasando, por qué está presentando problemas de material, a qué se debe, qué causas están conduciendo a esa falla en ese material y vamos a investigar cómo es la mejor forma de solucionarlo. Y específico es que ya le piden un indicador. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo, en este ejemplo, perdón por la redundancia que les estoy dando, un indicador sería el desarrollo o el mejoramiento de un material particular. O, por ejemplo, un indicador interesante en este caso, que se da mucho en la industria, es reducir en un 90% las fallas de este material por el proyecto de investigación que realizamos. Entonces, específico es, se aplica en determinado contexto, situación, es práctico, es específico, y a usted le puede añadir, agregar un indicador sobre el cual mide su mejoramiento. ¿A qué te refieres con desarrollo experimental? Sí, el desarrollo experimental, o sea, ya hay una serie de conocimientos, o sea, el desarrollo experimental es una etapa que se realiza luego de la investigación básica. En la investigación básica, como dijimos ahora, usted lo que adelanta es el conocimiento, genera nuevo conocimiento dentro de una problemática que usted ha considerado interesante, pertinente, que se puede investigar. Entonces, ahí genera nuevo conocimiento. Luego, un componente de esta investigación, de la básica, que es la investigación, que es la básica, el aplicado, el desarrollo experimental, usted coge ese conjunto de conocimientos que ya ha desarrollado y los aplica en determinada situación. Entonces, por ejemplo, volviendo al tema, un ejemplo así sencillo, fácil de entender por todos, usted tiene un material, y ese material necesita aumentarle la dureza. Entonces, si usted, por el conocimiento previo que se ha acumulado en materiales, usted sabe que la composición química afecta las propiedades mecánicas. Usted sabe, en el caso de un material como el acero, por ejemplo, usted sabe que los tratamientos térmicos afectan las propiedades mecánicas. Entonces, usted tiene una necesidad, una problemática de un material, digamos, que necesita aumentarle la dureza porque está trabajando en una mina. Usted necesita mayor resistencia al desgaste, por ejemplo. Entonces, usted necesita mejorar esa dureza, pero sin que llegue a ser muy frágil. Porque, para ponerles un ejemplo, y me perdonarán a los que no son de las áreas duras como mecánica o así, si aumentamos la dureza mucho, el material se vuelve muy frágil. Entonces, tampoco nos sirve. Entonces, hay un punto intermedio de equilibrio entre tener una buena dureza para que el metal no se desgaste mucho, pero que no sea tan alta, que no se me fracture con los golpes que recibe. Entonces, ahí es cuando yo aplico el desarrollo experimental variando en una serie de experimentos, que esta es una de las partes más importantes que vamos a ver en la metodología. Usted diseña un diseño experimental donde toma estos temas de, por ejemplo, composición química y tratamientos térmicos. Y usted hace una serie de experimentos diciendo, yo varío la composición química de este material, luego a esta composición química que desarrollé, le aplico un determinado tratamiento térmico y miro los resultados. Entonces, con esta composición química y estos tratamientos térmicos, obtuve una dureza X. Entonces, luego varía la composición química y otro tratamiento térmico y obtiene otra dureza X. Y así sucesivamente hace varios experimentos. Y ahí con un software estadístico va calculando cuál fue el mejor experimento que le dio mejores resultados. Ese, digamos, en términos generales, es el desarrollo experimental. Bueno, entonces, ¿cuál viene siendo la diferencia entre la investigación aplicada y el desarrollo experimental? Porque si, por ejemplo, mi fin en la investigación aplicada es saber precisamente como el proceso óptimo para ese metal, ¿cuál es la diferencia del desarrollo experimental? O dentro de la investigación aplicada yo tengo desarrollo experimental también. Sí, eso es la línea, la línea divisoria entre una definición y otra es muy tenue. Realmente las fronteras ahí son difusas. Uno podría decir son nuevos conocimientos con un objetivo práctico específico. Digamos, la principal diferencia con el desarrollo experimental es que usted hace unos procesos más sistemáticos. O sea, usted tiene que tomar esa problemática y aplicarle varios estados de desarrollo. O sea, como dice, digamos, el mismo nombre, diseñar varios experimentos, varias pruebas y aplicarlas sistemáticamente durante diversas rondas, durante diversas interacciones para mirar cuál es el mejor resultado. Digamos, eso es claro ahí. La definición no es muy perfectamente diferenciable, pero normalmente el diseño experimental es ese, que usted toma un determinado problema o una determinada situación y lo pone a prueba a través de realizar varios experimentos sistemáticos de identificar las variables principales y tratar de modificar esas variables en diversos experimentos combinando una con otra a ver cuál le da mejor resultado. Por eso el ejemplo del material. Usted tiene una variable, usted tiene una dureza que a través de las variables de tratamientos térmicos y composición química son variables. Usted puede variar la dureza, puede variar las temperaturas de tratamiento térmico, puede variar la composición química, combinarlas en una serie de experimentos para obtener y determinar cuál es la mejor relación que se dan. Entonces, digamos, esa es como la principal diferencia, pero no hay pues así como una gran línea divisoria donde a usted le quede claro, no, esa digamos es como en general que en el desarrollo experimental usted aplica una serie de experimentos pero también lo puede hacer en la investigación básica, simplemente es que es un concepto metodológico de hacerlo en forma más sistemática con una serie de experimentos. Para mí entre la investigación aplicada se debería hacer un desarrollo experimental, pues lo tenía entendido así, entonces, por ejemplo, en biotecnología se harían entonces solo desarrollo experimental, no se haría investigación aplicada. Pero los dos tienen una cosa en común, los dos tienen una cosa en común, que tienen en común lo del objetivo práctico específico, las dos tienen eso en común que es práctico específico, la diferencia que yo le agregaría es simplemente la sistematización en los experimentos o unas pruebas, unos ensayos, testeos que haya que realizar en el diseño experimental, lo cual es la característica principal, mientras que en la investigación aplicada puede tener elementos de la investigación básica, pero que al fin usted los aplique en un caso concreto. Pero esa frontera es muy difusa realmente, esa frontera es muy difusa realmente, pero digamos, debemoslo así en ese punto, es la sistematización en las pruebas que hay que conducir para comprobar un determinado fenómeno y aplicarlo concretamente en algo específico. En la investigación aplicada yo solo como, digamos, buscaría envases de datos y definí X proceso, lo aplico una vez y ya eso es investigación aplicada, si lo aplico muchísimas veces ya sería desarrollo experimental, si sacaría, si busco un óptimo de ese proceso. ¿Cómo variando los factores? Pues no hay una última definición al respecto, uno podría decir que eso es cierto, pero usted en la investigación aplicada tomó un determinado fenómeno, lo estudió y obtuvo un resultado, pero uno me preguntaría ahí, si yo en este primer desarrollo que realicé ya obtuve el resultado, pues ya habría que mirar los siguientes experimentos o siguientes pasos que haría serían para qué, serían para darle un nuevo alcance, serían para algo diferente, o sea, ir construyendo sobre lo que ya hizo en ese primer desarrollo de investigación aplicada que realizó. Unos avances que se han realizado hoy en día no es necesario uno estar en un laboratorio para hacer unos aplicativos, es decir, si uno se va por el campo de la computación o de la simulación requieren simplemente de unos conceptos básicos, unos datos que me puede proporcionar una experimentación anterior o incluso yo puedo generar esos datos a partir de unos modelos teóricos y aplicarlos a una simulación, entonces no necesariamente tengo que estar metido en un laboratorio. Sí, sí, eso es cierto, eso es muy cierto, o sea, para hay casos en determinados contextos donde esas herramientas ayudan a que no tenga que repetir ya lo que se ha hecho en un proceso previo, eso es cierto. Eso va de la mano desde las limitaciones a la aplicación, porque el aplicativo ya es mucho más importante. Sí, correcto, correcto, sí, sí, así está, así es. Entonces, allá ese último punto es muy importante generar ideas, digamos, un comentario rápido al respecto porque eso hace parte de algo que se trabaja también acá en Proyecto 50, algo que le han hecho mucho énfasis también las entidades nacionales e internacionales que cofinancian proyectos es desarrollar unas buenas como habilidades o capacidades para generar ideas de investigación, generar ideas de investigación y en eso hay diversas técnicas, pues, una de las técnicas más conocidas para generar ideas, ¿alguien me la puede decir? La más conocida lluvia e ideas es la más conocida pero pueden haber más de 30 técnicas de generación de generación de ideas, entonces, digamos, es como para que lo tengan en cuenta, hace parte también como de los talleres que se dictan acá dentro de Proyecto 50, sesiones creativas para generar ideas porque en esto de generar ideas de proyectos que sean pertinentes, que respondan a necesidades y como da solución creativa a necesidades es, digamos, muy importante. Aquí, digamos, aquí hay una cuestión importante porque esto nos va conduciendo a lo que debemos tener en cuenta para presentar, empezar a estructurar proyectos que puedan aspirar a recibir cofinanciación porque como vimos ahora los recursos son limitados, estas instancias de cofinanciación de proyectos sean nacionales o internacionales tienen unos determinados requisitos. Entonces, vemos, lo primero que, uno de los aspectos de los elementos que más se tienen en cuenta en la evaluación de estos proyectos es, hay que generar unos objetivos específicos, que el objetivo general y los objetivos específicos sean alcanzables, pero que a la vez me muestren un verdadero impacto solucionando ese problema o solucionando esa necesidad que tenemos. esto es muy importante, gracias, esto es muy importante, esta es una de las principales formas de medir la calidad, pertinencia de los proyectos, a esos objetivos hay que agregarle unos indicadores de impacto. Otra de las cuestiones que se revisa mucho y que hay que tener en cuenta en la formulación adecuada de un proyecto es el marco del tiempo, o sea, hay evaluadores experimentados que dicen, este proyecto con los objetivos que apuntan, con las actividades que usted plantea, está corto de tiempo o ustedes están presupuestando mucho tiempo, consumiendo más recursos de lo que se requieran. Y esto es una de las partes más importantes en la formulación de un proyecto, cómo definir ese alcance en el tiempo, qué actividades se requieren para cumplir con los objetivos y cada una de esas actividades que planteamos cuánto tiempo nos puede tardar, bien sea que la definamos en horas, que la definamos en días, semanas o meses. Entonces, ese conjunto de actividades deben de ser adecuadas a los objetivos planteados, a los objetivos planteados. Por ejemplo, en el ejemplo que pusimos ahora de los materiales, supongamos que estamos investigando sobre la mejor forma de mejorar las propiedades mecánicas de un material, entonces, uno va a plantear ahí, digamos, una actividad, búsqueda de la literatura que se ha escrito sobre esta problemática antes, buscar que se ha escrito sobre esta problemática antes. Luego viene, por ejemplo, entonces, el diseño experimental, vamos a plantear una actividad de hacer diversas pruebas, entonces, vamos a ensayar sobre la composición química del material, entonces, uno plantea cuánto tiempo me voy a tardar en estar adelantando, cambiando la composición química de este material y qué marco de tiempo, cuánto tiempo me voy a tardar, por ejemplo, haciendo los ensayos térmicos y midiendo esas variables dentro de ensayos térmicos que también hay como tiempo, temperatura, diversas variables que hay en función de la composición química, cuánto tiempo me demoro en esas actividades, entonces, eso es muy importante para poder decir este proyecto es alcanzable para cumplir los objetivos con esas actividades que se plantean y dentro del tiempo que se propone. Hay una cosa importante que me gustaría comentarles, en estos últimos años aplicando a diversos proyectos de diversas entidades como el SENA, Impulsa, Colciencias, por ejemplo, vimos que hasta el año pasado el problema, la pregunta de investigación ha sido algo clásico dentro de los proyectos de investigación, eso ha sido clásico, o sea, usted plantea una pregunta de investigación y sobre esa pregunta usted empieza a desarrollar su proyecto, a plantear los objetivos, a plantear las actividades, a plantear los indicadores, entonces, hasta hace dos años en las convocatorias por ejemplo de Colciencias no se había vuelto a plantear tener una pregunta de investigación, pero a partir del año pasado y principalmente este año en todas las convocatorias, casi todas las convocatorias que han salido de este año, como la que hablaba ahora de Ciencias Básicas 712 o Ingeniería 715 más otras, planteé la pregunta de investigación en el sentido clásico, cuál va a ser su pregunta de investigación, qué es lo que espera conocer, cuál es la problemática que espera solucionar, la idea es que se tiene es que a través de plantear adecuadamente una pregunta de investigación usted ya le puede dar un hilo conductor a su investigación y asegurar un cierto nivel de éxito porque eso me ubica en una problemática concretamente bien definida actualmente sobre la cual puedo construir ese proceso metodológico que me va a alcanzar o con el cual voy a alcanzar el resultado deseado. Uno parte de una idea del proyecto se hace qué es lo que quiero investigar, qué es lo que espero conocer, entonces también uno aborda cómo espero abordar el problema, cómo espero darle solución, qué pasos, qué ruta debo seguir para alcanzar las respuestas a preguntas de investigación, cuál es el estado del arte, algo muy importante que se relaciona con esto es qué se ha adelantado hasta el momento al respecto, qué se ha adelantado hasta el momento al respecto, por qué sucede, no solamente pasa aquí en Colombia, realmente pasa más en otros países incluso desarrollados, como lo vamos a ver aquí más adelante, que tenemos que tener unos criterios para plantear un proyecto, entonces, inicialmente, como es una cuestión humana, se parte como de unos intereses personales, cada uno de nosotros tiene unos intereses particulares en la vida sobre lo que quiere trabajar, entonces, eso es muy importante, tener inicialmente la motivación para investigar, pero uno, pero realmente, si uno tiene los recursos propios, pues uno puede adelantar eso, digamos, de una forma egocéntrica, yo tengo mis recursos y yo investigo sobre lo que quiera, sin importar si eso tiene trascendencia pública, económica o social, pero resulta que la mayoría de las veces, por no decir que todas las veces no tenemos nosotros los recursos para adelantar este tipo de proyectos, entonces, ahí es donde tenemos que pensar, por ejemplo, nosotros estamos dentro de la universidad, pero resulta que la universidad tiene unas líneas de investigación, en su plan de desarrollo define qué es lo que pretende trabajar a nivel académico, pero también a nivel investigativo, y yéndonos más al detalle, los grupos de investigación a los cuales nosotros estamos adheridos como semilleros de investigación, también tienen unas líneas específicas de investigación, entonces, estos intereses personales tienen que estar coordinados con los intereses institucionales, bien sea del grupo de investigación o de la universidad, también nos tenemos que preguntar, poseemos la suficiente competencia, porque puede que nosotros no tengamos la suficiente competencia para trabajar en un proyecto que requiera diversas disciplinas, entonces, por ejemplo, podemos necesitar un especialista en materiales, pero podemos necesitar un especialista en tecnologías de la información, para mencionarles un ejemplo en este punto, Colciencias hace más o menos una o dos semanas sacó una convocatoria que nunca la había sacado antes, que proyectos de investigación aplicados al sector agropecuario, pero, ¿cuál fue la característica principal, diferenciadora con respecto a lo que habíamos visto años anteriores? Es solucionar, porque así dice el título, solucionar problemáticas y necesidades en el sector agropecuario, pero con la característica de emplear tecnologías de la información, entonces, usted ahí no puede adelantar un proyecto si no cuenta con gente que sepa del agro y gente que sepa de tecnologías de la información, o sea, son una combinación o se requieren recursos múltiples de diversas disciplinas, son proyectos interdisciplinarios o multidisciplinarios. Listo, otra ya cuestión de índole personal que tiene que ver con las motivaciones es un proyecto de investigación, a veces requiere un trabajo continuo, requiere un compromiso personal, en lo que mencionábamos ahora hay que hacer muchos experimentos, entonces los experimentos se arresen todos los días, entonces usted tiene que tener disponibilidad de Semana Santa, tiene que tener disponibilidad un 24 de diciembre, un 31 de diciembre, un 1 de enero, porque hay desarrollos experimentales que son todos los días, tiene que estar usted controlando los experimentos y midiendo los resultados de las variables que está trabajando. Este, digamos, esto ha sido clásico en la investigación, trabajar sobre hipótesis, últimamente, pues realmente no ha sido muy solicitado en las convocatorias, no se ha convertido en un criterio de evaluación si usted no plantea, lo que sí fue un criterio es lo que les acabo de mencionar, la pregunta de investigación sí volvió a ser como tema de estas convocatorias, pero plantear una hipótesis no, digamos, no es el sentido clásico de la investigación, pero digamos, hasta ahora, en los últimos años, no ha sido como el énfasis que lo soliciten en las investigaciones, en estas convocatorias, pero es importante tener claro, es un supuesto que uno realiza sobre una determinada problemática y con la cual se va guiando para tratar de obtener la respuesta, entonces, ahí había un ejemplo, las habilidades para el cálculo aritmético pueden mejorarse mediante el entretenimiento lúdico fuera de la escuela, esa es una hipótesis, pero les pongo otra de carácter ya más real con un proyecto que acaban de aprobar acá a la universidad, precisamente a esta área que trabaja Proyecto 50, es un proyecto con una institución internacional del Canadá, un proyecto, digamos, bastante grande, un proyecto bastante grande y la hipótesis que están manejando en ese proyecto es cómo las tecnologías, o sea, que las tecnologías se parte del supuesto de la hipótesis de las tecnologías de la información aplicadas al aula de clase en los estudiantes de primaria y bachillerato realmente conducen a mejorar las competencias informacionales y a mejorar el desempeño de estos estudiantes. Entonces, se parte como de esa hipótesis de que las tecnologías de la información conducen a mejorar el desempeño de los estudiantes en el aula de clase. Entonces, ya con base en el proyecto de investigación, con las actividades planteadas, el tiempo dado, van a comprobar, se va a comprobar esa hipótesis que es la que va a guiar todo el proceso investigativo en esta, todo el proceso investigativo en este proyecto. Entonces, como lo mencionábamos acá, ¿cuál es el estado del arte? ¿Con qué soluciones parciales, métodos y otros conocimientos relevantes se encuentra? A veces, sucede, y sucede mucho realmente, sucede mucho realmente, uno tiene una buena idea de investigación, uno tiene una buena idea de investigación, pero a veces uno en el día a día piensa que esa idea es novedosa, que nadie más la ha trabajado, pero resulta que ya otra gente la ha trabajado y que ha obtenido ya ciertos resultados sobre esa problemática, esa necesidad sobre la que usted quiere trabajar. Entonces, por ejemplo, en Europa hay estadísticas de que cada año y sucede al día de hoy, son gastados miles de millones de euros en investigaciones que ya han sido realizadas. que ya han sido realizadas, que ya esa problemática se ha trabajado, que se encontraron soluciones y ese es el desperdicio de recursos. Entonces, como es una situación que se está dando actualmente, todos estos organismos de cofinanciación hacen mucho énfasis en este tema, indagación del Estado del Arte y esa indagación del Estado del Arte se debe realizar a nivel mundial para mirar sobre esa temática qué se ha trabajado, quién lo ha investigado y dónde se ha investigado y qué resultados parciales o finales se tienen hasta ahora. La universidad, como ustedes saben, cuenta con muchos recursos. Por ejemplo, ¿qué recursos tiene para hacer una indagación del Estado del Arte de la universidad? Los compañeros mencionan las bases de datos académicas como Science Direct, Springer, Scopus, en fin. Esa es otra fuente importante, conocimiento de expertos que trabajen en el tema. Las de comercio son otra fuente. Otra base muy importante en estos temas de investigación, innovación y desarrollo tecnológico son las bases de datos de patentes. son las bases de datos de patentes. Incluso, incluso, algunos autores dicen que son más importantes que las revistas académicas. ¿Esa información que se patenta y no se publica en el tema? Sí, sí. ¿Eso no nos gasta completamente a la guardia? ¿Es decir que uno está en el mismo año en desarrollo o no? Porque una patente puede durar 5 o 6 años en salida. Sí, 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 sí. Eso es cierto. O sea, ahí hay dos puntos de vista. Uno, por requisito, que es casi de todos los países del mundo, incluyendo Colombia, uno no debe mostrar los resultados antes de registrarse. registrar la patente porque, ¿qué pasa? Quita la novedad, que es uno de los requisitos, quita la novedad. Quita la novedad. Pero el otro punto de vista es que esa información de esos nuevos desarrollos, de esos nuevos resultados, está ahí todavía sin conocer. Está ahí todavía sin conocer. Entonces, solamente serán publicados cuando sea autorizada la publicación de la patente. Pero cuando usted sea autorizada la publicación de la patente y usted va a preparar el paper y mientras prepara el paper, se lo evalúan, lo publican, también ha pasado cierto tiempo. O sea, las dos cosas son importantes, hay que mirar en determinado proceso, determinado proyecto, cuál de las fuentes es más importante para nosotros. Para mí, las dos fuentes son muy importantes, de hecho, en algunas instancias como el SENA o Impulsa, en los proyectos que se van a presentar es, sobre todo en los proyectos de innovaciones, bueno, como veíamos ahora, hay un concepto claro ahí de innovación, entonces, entidades en el cual la característica principal son los proyectos de innovación como Ruta N, Impulsa o el SENA es, muéstrame realmente qué es una innovación y una de las formas de mostrar que ese proyecto que estamos planteando es de innovación, es contra las bases de datos de patentes donde se expresan principalmente las innovaciones. Entonces, hay que mirar el contexto donde se está solicitando esta información. Aquí hay una ayuda didáctica muy importante, hay que tener claramente definidos los objetivos, que esos objetivos, entonces aquí, SMART, ¿cuál es el significado de la palabra SMART? Inteligente. Inteligente, sabio, ¿cierto? Entonces, digamos, esa es como la, digamos, es como la, la, la idea de esta ayuda, que los objetivos, como es una parte fundamental en la preparación de una propuesta, un criterio de evaluación, es eso, que los objetivos sean redactados de una forma que usted, que sean específicos, lo que hablábamos ahora en el concepto del, del proyecto del compañero que ya se fue, un objetivo, un propósito práctico específico, aquí tenemos los objetivos que sean específicos, o sea, usted tiene que delimitar muy bien el área de trabajo del proyecto, darle, que sea específico, que usted lo pueda, que usted lo pueda luego, el criterio que sigue es medir, entonces, si algo es muy amplio, usted no lo puede medir, ¿cierto? Si algo es muy amplio, si algo es muy amplio, usted no lo puede medir, entonces, usted le tiene que, que sea tan específico que usted luego pueda medirlo, que pueda asignarle indicadores, un indicador determinado, que ese objetivo específico también, que lo podamos conscribir a determinado ámbito, de tal forma que usted lo pueda asignar a una persona, a un miembro del equipo de trabajo del proyecto de investigación y hacerle un seguimiento, usted como director del grupo o director del proyecto, hacerle un seguimiento periódico para determinar si se iba a cumplir ese específico, eso se refiere como asignable, o sea, que yo pueda encargar a alguien dentro de un conjunto de actividades, de tareas, para que me pueda dar resultados por ese objetivo, que sea realista, o sea, que si lo pensemos, que si vayamos a alcanzarlo, para eso vamos a solicitar recursos, para vamos a plantear un margen de tiempo y esos recursos van a ser bien utilizados porque es realista, el objetivo es realista, lo podemos alcanzar y lo podemos alcanzar en un determinado marco de tiempo, no es que si el proyecto lo tenemos planteado a uno o dos años tenemos que diseñar, plantear un objetivo específico que lo podamos trabajar a través de ese conjunto de actividades que vamos a planear en ese periodo de tiempo. Entonces, digamos, la recomendación es que es muy importante cuando estemos desarrollando una propuesta de investigación utilizar esta ayuda, esta ayuda, como ven, incluso viene tomada de organismos internacionales que a través de sus procesos de revisión de convocatorias han identificado que una de las principales fallas en las propuestas es que no plantean adecuadamente los objetivos y por ese lado descabezan muchas propuestas de investigación. Aquí hay otro punto importante, aquí hay otro punto importante que ahí lo vamos concatenando. Primero, tenemos que tener una buena pregunta de investigación, plantear una hipótesis para esta investigación que queremos adelantar, una hipótesis que nos guíe el proceso de investigación. Tenemos que adelantar una investigación, una consulta del estado del arte porque no podemos repetir investigaciones que ya se han realizado. Sí. Cuando estamos hablando de proyectos realistas estamos hablando de desarrollos tangibles o que sean viables porque, por ejemplo, muchas veces uno puede desarrollar un proyecto que no tenga nada que ver con algo tangible sino puede ser netamente teórico. Ajá. Entonces, cuando se habla de un proyecto realista ¿a qué se refiere específicamente? Ah, bueno, no es el proyecto realista, es el objetivo. El objetivo dentro del proyecto, el proyecto puede ser teórico, ¿cierto? Vamos a avanzar en el conocimiento de cierta área teórica. No es que el proyecto tenga que ser realista, no, ahí lo que se refiere es el objetivo. Que el objetivo dentro de ese proyecto así sea teórico porque muchos de los proyectos de investigación básica son avanzar sobre la teoría de algo y eso continúa siendo válido porque es la discusión que se tiene hoy en Colombia. Colombia no, los que saben del tema, Colombia no debe, Colombia debe también potenciar su investigación básica, ser generadora de conocimiento, no ser solamente adaptadora de conocimiento sino también generar conocimiento. Entonces, esas investigaciones que muchas pueden ser teóricas deben contarles dentro de sus objetivos que sean realistas dentro de ese marco teórico que está adelantando. Listo, entonces aquí viene un punto importante. Hemos definido bien la pregunta de investigación, esa necesidad, planteado la hipótesis, consultado el estado del arte en esa temática que estamos investigando, planteado unos objetivos con esas características, ser realistas, que se puedan medir, que se puedan adelantar en un marco de tiempo determinado. Entonces, viene la pregunta, ¿qué métodos vamos a adelantar para alcanzar esos objetivos, para sacar adelante esos objetivos? Entonces, aquí viene, ese es otro de los componentes importantes, por eso la sección de hoy es, no vamos a profundizar en ello porque no hay tiempo, pero son los elementos importantes que usted tiene que tener en cuenta. La recomendación es, esto es uno de los principales criterios que los evaluadores de proyectos utilizan, se fijan en los objetivos y bien, los objetivos pueden pasar, tienen todas las características que miramos ahora, pero ¿qué pasa con la metodología? Si yo en la metodología propongo, no sé, encuestas y test, ¿tengo que poner también de una vez las preguntas que voy a hacer en eso o eso lo defino después? Sí, 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 sí. No, 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 no tiene usted que ir al detalle de, si usted va a adelantar una investigación de tipo social y uno de los instrumentos, como dice acá, uno de los instrumentos son encuestas, son encuestas, por ejemplo, no, usted tiene que decir es qué tipo de encuesta va a realizar, puede decir, va a ser una encuesta abierta o va a ser una encuesta cerrada, la población es tanto y yo saco una muestra como estimo que la población es por decir algo los estudiantes de la Universidad de AFIT, pero yo no puedo encuestar a todos los estudiantes porque no terminaría nunca, entonces usted define cómo va a sacar la muestra, hay unos métodos estadísticos para usted sacar la muestra y que a esa muestra usted le va a aplicar una encuesta de tipo abierta o una encuesta de tipo cerrada o una combinación de las dos, pero usted no tiene que ir al detalle de les voy a preguntar tal y tal cosa, no, no, pero ahí sí es importante simplemente que determine cómo lo va a hacer, pero sin ir a ese detalle, no, antes eso sí le causa perjuicios porque vuelve un proyecto muy grande, listo, entonces es así. Tengo una pregunta, ¿cómo entrevista cuenta como un instrumento de recolección de datos? ¿Realizar entrevistas a docentes o a personas que sean pues eruditas en el tema que uno está realizando la investigación? Sí, 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 es una de las, incluso, es una de las que consideran fuentes primarias, es una de las que consideran fuentes principales, es una de las que consideran fuentes principales para, de los métodos, de los métodos, son una de las principales fuentes de información, las entrevistas, claro, son muy importantes, se llaman fuentes primarias y son muy, en la medida, digamos, en un proyecto de tipo social, en las ciencias sociales es muy pertinente hacer ese tipo de trabajo, o sea, una indagación directa sobre los actores, lo que pasa es que ahí viene ya el detalle, el detalle es, si usted reúne los actores para hacerles, digamos, hay que tener en cuenta, si usted reúne los actores allí como están ustedes acá, entonces hay otros factores, por ejemplo, hay gente que, digamos, puede dominar el grupo o que tienen cierta trayectoria, entonces otros que no tengan esa trayectoria se pueden ver inhibidos para contestar, entonces ahí es importante definir, en el método, en la metodología, cómo va a adelantar las entrevistas, si van a ser individuales o si van a ser grupales, ya usted define, dependiendo de los expertos que va a llamar, si hace mejor la entrevista grupal o si la hace la individual, ya son consideraciones, por ejemplo, la grupal, qué ventaja tiene, pues que usted ahorra tiempo, porque de una vez sale con un grupo importante de personas, sale, pues obtiene la información, en cambio individual, pues tiene que ser uno por uno y toma más tiempo, entonces depende como el contexto, pero es un instrumento muy válido para copiar información y datos, entonces listo, hemos definido los objetivos, hemos definido la metodología de los métodos, digamos, la diversa, cómo vamos a cumplir con nuestro objetivo específico, entonces tenemos que plantear las actividades, qué actividades se necesitan para lograr los objetivos del proyecto con el diseño previsto, es lo que vamos a decir, para cumplir el objetivo número uno, por ejemplo, el ejemplo que les daba yo ahora, el ejemplo que les daba yo ahora de investigar sobre esta falla en los materiales, vamos a hacer una primera actividad que es revisión bibliográfica, qué se ha escrito sobre el tratamiento térmico de un material determinado, una segunda actividad es diseñar el proceso de cambiar la composición química, mejorar la composición química, una tercera actividad es adelantar los tratamientos térmicos, una cuarta actividad es correlacionar los resultados o análisis de los resultados que nos han conducido, de forma sencilla, en general, cada objetivo, y esto es muy importante y lo podemos también plantear de esta forma, como les dije ahora, estos son elementos a tener en cuenta, son elementos a tener en cuenta, entidades como el SENA o Impulsa piden que usted define el proyecto de esta forma, pero es muy importante que lo tengan en cuenta, algunos de los proyectos, propuestas que se estructuran, la piden realizarlo bajo esta metodología, esta metodología en términos generales pide que usted defina un título del proyecto que dé una indicación de qué consiste el proyecto, tiene que ser muy largo pero que sí dé más o menos una idea en qué consiste el proyecto, luego usted define unos objetivos del proyecto, pues define un propósito general, qué es el objetivo general, luego define unos objetivos específicos, así como hemos hablado pues ahora en el transcurso de la charla, pero cada uno de estos objetivos específicos le piden concretamente qué resultados, esta digamos es una forma más estricta de plantear un proyecto de investigación, un título, un objetivo general, un objetivo específico, qué resultados por cada objetivo específico y luego de este resultado le pueden preguntar acá, un entregable, el que ustedes consideren que se lleva a plantear la propuesta que ustedes están pensando desarrollar y así por cada uno de estos, pero entonces esta es una forma muy conveniente, por eso digamos esta es una metodología de marco lógico para estructurar los proyectos, realmente nació de las convocatorias internacionales, los primeros que lo trajeron al país, según tengo referencia, fue una entidad que se llamaba la GTZ de Alemania, ellos impulsaron acá desde hace varias décadas, principalmente desde 1970 proyectos de desarrollo en Colombia y lo hacían todos los proyectos que se presentaban a esta entidad alemana para apoyar estos proyectos, lo pedían que se formularan dentro de esta metodología marco lógico, ahora esta entidad que se llama la GTZ se llama la GIS, se llama la GIS, se llama la GIS, esta es una Z, se llama la GIS y todavía opera en Colombia, lo vamos a ver enseguida también con las posibles fuentes, entonces aquí es importante este conjunto de actividades cuando usted lo desglosa tiene un panorama mejor, tiene un panorama que usted puede controlar, cuantificar mejor sin que le vayan a faltar o sobrar muchos recursos, porque a este entregable usted ya le plantea qué actividad debo desarrollar para hacer ese entregable, qué actividad necesito desarrollar para obtener ese entregable, o esto puede ser modular, no plantear las actividades de allá, pero usted las puede plantear aquí desde los resultados, para alcanzar ese resultado, para alcanzar ese resultado que va a tener un entregable X, qué actividades debo adelantar para obtener ese resultado, esta es una metodología que es interesante tenerla en cuenta cuando la estudien porque en diversos escenarios la solicitan, hay una inquietud, ¿cuál es la diferencia entre un marco lógico y un anteproyecto? Marco ecológico y un anteproyecto, lo que pasa es que una metodología es para formular el proyecto, o sea, esa es una metodología que se rige normalmente por este esquema, obviamente este es el principal, digamos, la parte central del marco lógico es este esquema, igualmente a usted le van a pedir definición del problema, voy a redondear aquí la idea de marco lógico para después enlazarla y responderle la pregunta, a usted igualmente como en las otras metodologías de formulación del proyecto le van a preguntar defina el problema, defina el problema, también le pueden preguntar la justificación, la justificación, o sea, ¿por qué se justifica adelantar ese proyecto? también le pueden preguntar la población a la que beneficia, la población a la que beneficia, o sea, le pueden preguntar muchas cosas, pero digamos la parte central es esto, es la metodología para estructurar el proyecto, pero digamos el anteproyecto no tiene que ver nada con esto de marco lógico, no tiene que ver nada con esto de marco lógico, un anteproyecto es que usted hace una indagación previa sobre una idea de proyectos que usted tiene, pero una indagación muy rápida, muy corta sobre la idea que usted tiene para identificar si es viable, o sea, los objetivos de un anteproyecto es identificar la viabilidad, el objetivo de un anteproyecto es hacer una indagación rápida, previa para la viabilidad, una viabilidad técnica y una viabilidad financiera, y una viabilidad financiera, o sea, sí, sí, adelante. ¿Cuál sería la diferencia entre una viabilidad técnica y una financiera? Porque dentro de lo técnico yo tengo qué máquinas necesito, cuántos operarios necesito, entonces ahí me sacaría los costos que para mí vendría siendo lo financiero. Sí, sí, correcto, correcto, no, no, por eso, están relacionados, pero la viabilidad técnica es que usted identifica qué recursos requiere, si requiere, digamos, está tratando un problema complejo de nanomateriales o biotecnología, son temas sofisticados que digamos en el país ya está empezando a trabajar eso, entonces, si usted tiene una problemática relacionada con esos temas, puede ser que no encuentre el especialista en Colombia, puede ser que no lo encuentre y traerlo de afuera de otro país puede ser costoso, entonces ahí es un elemento que no me está indicando no importa cuánto vale, sino que no lo tengo, entonces puede que técnicamente no lo adelante. Otra cuestión de la viabilidad técnica es que necesita un equipo sofisticado para hacer un ensayo, una prueba y no está en Colombia y traerlo es muy costoso, entonces también técnicamente me es difícil adelantar el proyecto porque no cuento con ese equipo, entonces por ejemplo por decir algo, supongamos que ya existe pero hasta hace poco no existía, que usted necesitara un tema, que usted necesitara un tema, entonces ese equipo vale varios millones de dólares, si no estaba en Colombia era muy difícil, técnicamente usted no podía adelantar el proyecto y usted ahí, la viabilidad financiera no lo da que usted sepa que el equipo vale 10 millones de dólares, de nada le sirve eso, pero a usted le serviría tener el equipo, entonces técnicamente no es viable adelantar la investigación si usted necesita ese tipo de equipo. lo mismo están relacionados, pero la técnica es que yo dispongo de los recursos técnicos, de maquinaria, de equipos y humanos para adelantar la investigación y la viabilidad financiera es que realmente tengo los recursos disponibles, entonces usted va construyendo el proyecto y resulta que el proyecto le vale mil millones de pesos, pero usted solo tiene un presupuesto presumiblemente que no pasa de los 200 millones, entonces ya financieramente se da cuenta que el proyecto no es viable, entonces ¿qué tiene que hacer? o abandonar el proyecto o revaluarlo y darle otro alcance, darle otro alcance, darle otro alcance, entonces digamos ese no tiene que ver nada marco lógico con anteproyecto, anteproyecto es simplemente algo para darle viabilidad técnica o financiera, este es marco lógico, es importante que lo tengan en cuenta, entonces por ejemplo conciencia no lo pide así exactamente el marco lógico, pero el SENA impulsa a otra instancia si lo piden formular un proyecto en marco lógico. Es muy importante eso cuando uno definir bien concretamente las actividades porque las actividades me dicen qué recursos necesito, recursos humanos, recursos de equipos, recursos de salida, recursos de viajes, de contratar especialistas nacionales e internacionales, eso me lleva a tener una buena planeación de actividades, a decir un cronograma, esta actividad particular cuánto tiempo me demora, porque no es lo mismo decir esta actividad me demora 100 horas y la puede ejecutar tal experto que me cobra tanto la hora que si necesito 300 horas pues me va a dar tres veces más. Esto normalmente aquí y en cualquier parte del mundo lo que hemos podido apreciar es que son los rubros que normalmente se tienen en cuenta un proyecto de investigación, el personal científico que va a adelantar el proyecto de investigación, qué equipo necesita, si necesita equipos de laboratorio, si necesita equipos, digamos un equipo a nivel industrial para sacar por ejemplo un prototipo, qué salidas de campo se requieren, porque necesito salir a hacer las entrevistas como decía usted ahora, porque necesito salir a tomar muestras, porque estoy estudiando las características bióticas de un río por ejemplo, entonces eso es muy importante, qué servicios técnicos porque tengo que contratar un taller que me elabore un prototipo o una determinada muestra. ¿Ustedes pueden mandar en la presentación? La presentación tengo entendido que la cuelgan en la página web de la universidad, pero yo también se las puedo mandar, eso, los, pues aprovecho de una vez para, por si alguien tiene, necesita consultarlos algo allá en la dirección de investigación acá de la universidad, pues estamos atentos a apoyar todos estos procesos de los grupos de investigación incluyendo los semilleros, cualquier inquietud que tengan, este es mi correo, celopc3 arroba eafit.edu.com la extensión es la 8734 y estamos ubicados en el bloque 18 en el piso quinto, pero sí, yo directamente también les puedo enviar la presentación, el que, ¿cierto Ángela? ¿les puedo enviar la presentación al que la solicite personalizadamente? Claro. Ah, bueno. Aquí a tener en cuenta en la evaluación de los proyectos, bien sea proyectos internos acá de la universidad, bien sea que los presentemos a mecanismos de cofinanciación externos, nacionales o internacionales, siempre hay unos factores importantes acá en la evaluación de los proyectos, que el proyecto sea oportuno, que sí beneficie a un determinado sector de la población, a un determinado sector económico, o sea, que hayan resultados, digamos, como concretos, pero volvemos, o sea, depende del tipo de propósito, como dijimos en las convocatorias de ciencias básicas de la 712, ese no es el propósito, o sea, ese no es el propósito, que sí sea, bueno, lo que sí es importante y casi que común a todo es que científicamente sea innovador, o sea, que sí genere nuevo conocimiento, esto sí es prácticamente para cualquier tipo de proyecto, sea de innovación, de investigación básica aplicada, de desarrollo experimental o de desarrollo tecnológico y en general los evaluadores se fijan muy bien que los objetivos, las actividades planteadas, todo sí sea, o sea, hay una palabra acá que se llama congruencia, entonces un evaluador mira todo el proyecto en su conjunto y al final determina si sí es congruente, esa congruencia realmente en estas convocatorias así como de versión libre no está bien claro, pero aquí sí queda bien claro lo que es la metodología de marco lógico ahí es donde queda bien clara la congruencia de un proyecto porque se parte de un título que da una indicación del proyecto, se plantea un objetivo general, se plantea unos objetivos específicos que me ayudan a concretar el objetivo general, luego cada objetivo específico me relaciona a un resultado que yo puedo asociarlo rápidamente, sí, ese resultado sí es de ese objetivo específico y cada resultado me va a dar un entregable pero para yo alcanzar eso necesito determinadas actividades entonces todo queda así en una secuencia que es fácilmente evaluable. Algunos elementos a tener en cuenta en la construcción de un proyecto como hemos dicho antes es hacer una indagación concreta del estado del arte para no repetir investigaciones ya realizadas, no formular un problema demasiado amplio, hay un buen proyecto de investigación que se caracteriza por concretar el problema, concretar la problemática, los objetivos tienen que apuntar a que vaya a generar nuevo conocimiento realmente y la pregunta de inversión también tiene que ser planteada lo más precisa que se pueda. Aquí hay otros que los objetivos pues no sean como muy dispersos, la recomendación es entre tres y cinco objetivos, esa es como digamos la recomendación general, también puede ser dos objetivos pero bueno lo normal es entre tres y cinco objetivos específicos y que los métodos los métodos o sea la metodología si sea pertinente adecuada para esos objetivos que nos estamos planteando. Aquí algunas de las entidades que cofinancian proyectos a nivel nacional hay de todo tipo entonces como vemos Colciencias es la entidad más grande que cofinancia proyectos de diverso tipo ahí es donde están las diversas convocatorias que decíamos de ciencias básicas pero están las de innovación están las de ingeniería o sea lo que ha hecho Colciencias digamos en últimos años es atomizarlas para muchos sectores como les mencionaba ahora convocatorias para el sector agropecuario pero con un requisito de una aplicación TIC para ese sector está Impulsa el gran digamos la característica principal de Impulsa son proyectos que ejecuten principalmente con las empresas y en el campo de innovador desarrollo tecnológico y principalmente de innovación allá la investigación básica o aplicada no eso no no les interesa pues allá o si les interesa siempre y cuando lo que vaya a mostrar usted es que hay un resultado innovador que se pueda vender que se pueda comercializar está el SENA está el Ministerio de Agricultura tiene buenos recursos el Ministerio de Industria Comercio y Turismo también tiene recursos para estos proyectos la Fundación Bavaria apoya proyectos de emprendimiento con énfasis en innovación y desarrollo tecnológico o sea que esos emprendimientos no sean pues el emprendimiento de fabricar otra empresa de papitas a no ser que sea muy innovador pero principalmente son cosas novedosas emprendimientos novedosos de base tecnológica el sistema general de regalías que administra conciencias digamos tiene importantes recursos el 20% de las regalías que se generan en Colombia son para proyectos de ciencia y tecnología la Agencia Nacional de Hidrocarburos también tiene recursos para proyectos de ese tipo que se presenten en temas energéticos y el SENA que es uno de los grandes financiadores de este tipo de proyectos a nivel internacional también hay muchas o sea lo que uno observa es que estas entidades internacionales lo que están es tratando de atraer talentos tratando de atraer buenas ideas de proyectos entonces dinero hay si usted tiene buenas ideas si usted tiene buenas ideas y logra demostrar que usted tiene un método para sacar adelante el proyecto y que va a dar unos resultados concretos hay recursos a nivel internacional para apoyar este tipo de proyectos por ejemplo el que acabaron de aprobar a la universidad de esta entidad IDRC de Canadá fue un proyecto de más de 2 mil millones de pesos porque la universidad concretó es importante vamos a a través de la hipótesis que les mencionaba ahora del uso de las tecnologías de la información en el aula de clase vamos a demostrar que se mejoran las competencias de los estudiantes entonces es un proyecto que esta entidad le aprobó a la universidad esta IUS también es una entidad financiadora a nivel internacional la principal característica de estas convocatorias internacionales es que son proyectos que se puedan replicar a nivel mundial y que sean escalables y que tengan un beneficio particular para la población digamos es un requisito como muy común que se observa que sean escalables que usted después lo pueda aplicar en otros países de África de Asia que sean escalables este tipo de proyectos pero este es un ejemplo hay muchas más entidades y hay también entidades y vienen segmentantes por ejemplo alguno de estos proyectos por ejemplo el fondo Newton del British Council dice tengo una convocatoria y solo pueden aplicar países de América Latina o de América Latina estos países y otros de África o hay convocatoria solo para mujeres o hay convocatoria solo para mujeres pero en determinados países esta es la última entonces aquí es un ejemplo típico de las últimas convocatorias aquí están digamos los listados de convocatorias de colciencias ahí están las que yo le hablaba ahora la 712 y está la alcanzó a quedar también la 715 ciencias básicas de ingeniería y este es el contenido general que estas convocatorias tienen entonces miren que siempre es amplio el contenido para formar para formular un proyecto de investigación aquí están los resultados de una convocatoria estos son los resultados de la convocatoria 717 entonces aquí dicen requisito mínimo que son cosas administrativas para presentar los proyectos entonces que el proyecto había que inscribirlo en un software que tiene colciencia que se llama plataforma CIGP que el investigador principal del programa tiene que estar escrito un grupo de investigación reconocido por colciencias a uno o a era un requisito particular pero lo que les voy a mostrar a continuación es que a veces se nos olvida leer bien la letra menuda y aquí están los criterios miren los criterios de evaluación calidad del programa bueno en este caso programa es porque son varios proyectos en uno solo que se presentaban en esta convocatoria calidad 75% pero esa calidad que es lo que hablábamos ahora la coherencia que se logra demostrar con el título con el objetivo general con los objetivos específicos con los resultados con los entregables con los indicadores el equipo de investigación entonces también evalúan que los que están presentando el proyecto tienen trayectoria en la propuesta de investigación en el tema central puede ser un investigador muy bueno pero no en otra área sino en esa área concreta eso también lo evalúan que el presupuesto se acorde como con los objetivos que se tienen alcanzar y las y las y las actividades planteadas aporte a la formación de recursos humanos entonces digamos en este caso de conciencia le interesa mucho que en los proyectos participen estudiantes de pregrado estudiantes de maestría estudiantes de doctorado y que ahí se terminen de formar se terminen de formar que adquieran nuevas competencias de investigación entonces si miramos empiezan a evaluar entonces digamos el primero 41.475 fue un proyecto que se presentó y lo identificaron con ese número ese proyecto no pasó es que ninguno pasó de esta convocatoria ninguno pasó pero mire algunos no cumplieron los requisitos mínimos y otros no les alcanzó bueno ninguno cumplió los requisitos mínimos pero entonces miremos rápidamente este pero entonces el llamado es ese mire que no se leyeron pienso yo bien los términos de referencia de la convocatoria porque ninguno cumplió los requisitos y si no cumplían los requisitos uno para que presenta cierto si uno no tiene los requisitos uno le presenta miremos este bueno este si es más diciendo entonces volvemos otra vez cuestiones administrativas requisitos mínimos para aplicar si no cumple los requisitos el proyecto ni siquiera se evalúa entonces no se evalúa entonces aquí empiezan a entonces aquí vienen los criterios otra vez los criterios calidad del proyecto aporte a la formación de recursos humanos igual que el anterior y aquí viene ya ese primero 49.912 cumplió los requisitos sí requisitos de 1 al 6 sí cumplió los requisitos tenía inhabilidad no tenía ninguna inhabilidad entonces importante al menos cumplir requisitos pasó a evaluación fue evaluado y en el criterio 1 de calidad del proyecto el que daba 75 puntos sacó 71.33 buena calificación buena calificación ahí en el criterio 2 quedaba 10 puntos sacó 8.67 buena calificación y en el criterio 3 sacó también 8 o sea sacó buen criterio puntaje final 92.67 sobre 100 entonces allá dice elegible preliminar sí de primero entonces como luego la asignación de recursos es en orden descendente hasta agotar recursos pues ese ya va a la fija ese ya va a la fija entonces miremos acá vienen los que sí sí cumplió un requisito no tenía inhabilidad en el banco de elegibles para asignarles recursos sí hasta aquí hasta este 47 49.720 49.904 fue el último que sacó 80 puntos ese otro que sacó 78 le faltaron 2 puntos y no quedó en el banco de elegibles entonces miren aquí una cuestión importante que sea como la conclusión de la charla de hoy ahí la vara es muy alta 80 puntos sobre 100 es muy alto y mire todos los que presentaron muchos proyectos se presentaron no, no quedó no quedó no quedó muchos proyectos se presentaron requisitos muy altos 80 puntos entonces es muy importante digamos como la profesionalización en la formulación y presentación de los proyectos y aún así y aún así miren todos los que sí quedaron pero pero no alcanzan los recursos para todos los proyectos no alcanzan los recursos o sea solo alcanzan para los primeros que hayan obtenido buenos puntajes en este no, no hice la cuenta para este pero yo hice la cuenta del de ingeniería yo hice la cuenta de ingeniería fueron se presentaron cerca de 120 proyectos quedaron en el banco de elegibles 90 90 proyectos eso y alcanzaron para 20 los recursos alcanzó para 20 20 quedaron superaron los 80 puntos digamos esa fue una buena convocatoria digamos se presentaron proyectos buenos o los evaluadores fueron laxos pero más de 80 proyectos quedaron dentro del banco de elegibles pero cuando asignaron los recursos solamente esos 80 apalancaron 20 entonces ¿qué tiene que hacer uno? plantear un muy buen proyecto para que tenga puntajes altos entonces yo les agradezco mucho la atención prestada ¿alguna última duda? y ya Ángela les va a explicar algo más vamos a ver el video y después del video vienen las preguntas que después de ese video nos va a generar estamos entonces recordarles que vamos el 16 vamos a tener la otra presentación y que la dirección de investigación donde está escrita los grupos y semilleros de investigación que está bajo nuestra coordinación y que Catalina está también apoyando todos los grupos esperamos que ustedes sean un poco más dinámicos en esta formulación de proyectos Catalina les envió la semana pasada una convocatoria que tiene abierta un concurso de iniciativas empresariales no lo echen por la borda abrimos esa convocatoria con el centro de asesorías y consultorías en la que los pequeños proyectos que ustedes presentaron o las ideas que andan por ahí locas que uno piensa que eso no tiene asidero para financiar abrimos ese espacio para eso así que les agradecería inmensamente que le dedicaran un ratico a esa oportunidad que se está presentando vamos a mirar este video y luego de ese video les cuento que ha pasado después de ese video que es un proyecto realizado por Eafit eso se convirtió en una empresa ellas ya son dueñas de una empresa están comercializando ya ese producto ya incluso arrancó como una spin up y ya la compró una empresa internacional asociada con la fuerza con el ministerio de justicia y ellas están comercializando ya ese producto entonces yo creo que es encontrar como decía Carlos en toda la presentación es encontrar la oportunidad específica en el momento preciso para poder hacer investigación que sea realmente como decimos nosotros investigación aplicada que pueda ser aprovechada en cualquier sector como veíamos este era el clúster de la salud como en ese proyecto 7 que buscan específicamente en una de las áreas que fuera proyectos enfocados a salud entonces quiero invitarlos entonces a que no desaprovechemos esa oportunidad en las aulas de clase en las materias que a veces uno piensa que es eso no me toca a mí yo nada tengo que ver eso no vale la pena pero miren algo tan sencillo solucionó un problema y además generó nuevos negocios riqueza para quienes lo estaban haciendo y además una apropiación social bien interesante así que con esto cerramos la presentación del día de hoy muchísimas gracias Isabel Bloque 18 Quinto Piso Dirección de Investigación Catalina con sus grupos Carlos con la parte de formulación y yo que hago la coordinación de la Dirección de Investigación que estamos para hacer buenas tardes Gracias Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.